Del libro El mundo mágico de los niños, cuentos y fantasías poéticas, autora Sara unió Gatsby, la historia de luna y los poetas, cuenta la historia que la luna recitaba y susurraba en el cielo, cuenta los poetas al caer la noche, cuando daban las once, todos los poetas se reunían con la luna, para mirar el cielo que se oscurecía, cubriéndose de estrellas titilantes, para que la luna recitara, recitara los poemas de amor de sus poetas y junto a ellas sus musas, la luna pagaba sola por el espacio, y el cielo y los luceros la acompañan, y los poetas le hacían compañía, y las estrellas que tenían a su alrededor la luna, los poetas bailaban al compás de la música de la luna que brillaba, ella era feliz y transparente, con sus mejores amigos, siempre estaba alegre, nunca se sintió abandonada por sus poetas, un día la luna decidió bajar y visitar a la tierra, mientras la luna le hablaba a los poetas, el tiempo pasaba como si nada, la luna le tomó mucho aprecio a la tierra, y la luna le contaba sus secretos, y los poetas a ella, les comentó, que tenía un lado muy reluciente, junto a las estrellas, y que junto a su amigo, el rey el sol, que siempre estaba ahí, para sacar el mejor brillo de ella, y que alumbraba a la tierra, con su bello resplandor, para que ella tuviera luz, luz en la noche, ella le confesó a los poetas, los secretos de la luna, les contó la historia del rey, sol y la tierra, que se enamoraron, que un día el sol, incluso, se calentó, e hizo mucho calor, y el sol y la tierra se querían, y que hace mucho tiempo la tierra tenía un gran corazón, pero el rey sol, y acabó enamorándose de él, pero era un amor, no correspondido, que terminó destrozando el corazón de la tierra, partiéndolo en cuatro pedazos, ella, ellos eran diferentes, ella, no quería volver a enamorarse, por miedo sufrir otra vez, ya que no quiso, amar jamás, la luna, le aconsejó al rey, sol, y el terminó, dándose cuenta, de que realmente la tierra lo necesitaba, él le dijo a la luna, que solo podía ser amigos, la luna, llegó para ayudar al rey, sol, y la tierra, ya jamás se separaron, los tres eran felices, y la luna, la luna, la luna, le hizo, una promesa, le dijo que jamás lo abandonaría, y que se quedaría con ello, toda la eternidad, más allá de la oscuridad de la tierra, todos los poetas escuchaban eso, ese bello relato, ese bello relato de la luna, y la tierra, se sobresaltaron en su interior, sentía mucha alegría, por su bella historia de amor, y los poetas quedaron embelesados, con la luna, y la tierra, y el sol, moraleja, hay amores imposibles, imposibles, de alcanzar, pero siempre unidos, por una gran, amistad, cuento, declamado, por Maica Romero, y el señor clómaker, el chel Leviste, que square, que se Secretaria de Salud. Gracias.